Hola, estamos en el programa Léemelo, canal 22 y TV UNAM. Hoy en día estamos en mi casa porque tengo que hablar con un artista que está a distancia. Entonces ese artista es muy especial para mí porque se trata de mi padre, Alejandro Jodorowsky. Alejandro, ¿cómo estás? Qué placer verte, Adán. Tanto tiempo sin verte. Qué, cuánto tiempo sin verte también, sí. Estoy contento. Te ves muy bien, te ves muy feliz. Verte con bigotes, increíble. Sí, ves. Hubieras pensado que tu hijo iba a tener barba un día. No, en realidad no. Pero ahora te tengo que decir que sí quería para no ponerte un problema de tener barba, pues. Ah, bueno, muchas gracias. Oye, te quería preguntar, Alejandro, ¿tú cómo empezaste la lectura? Ah, eso es bien interesante. Yo, cuando niño, nací en un pueblo en el norte de Chile, sin tener nada que ver con los habitantes de ese pueblito, que yo era descendiente de migrantes, ¿no? Mi padre y mi madre son descendientes de Ucrania, imagínate, huyendo de eso. Entonces, lo único que me quedaba es, mi padre me llevó a una pequeña biblioteca que había en Chile, en Tocopilla. ¿Te acuerdas del nombre? La biblioteca de Tocopilla no, pero me acuerdo los libros que leí, que uno de ellos es Las aventuras de Pinocho. Si puedo, en esta emisión te hablaré de eso. Fui mi primer libro a los seis años. Pero antes de eso, yo leí, a los cinco años aprendí a leer de corrido, porque me llamo Jodorowsky, y el libro, el silabario se llamaba El libro del ojo. La primera palabra que enseñaba a leer era ojo, y yo soy Alejandro Jodorowsky, tengo un ojo en medio de mi nombre. Y oro también, ojo de oro. Jodorowsky, el ojo de oro, pero no lo quería decir, para que no digan que soy vanidoso. Dije, ojo, Alejandro, ojo, entonces vi el ojo, e inmediatamente se hizo una parte mía, el silabario, y aprendí a leer, como por milagro. Es así como aprendí a leer. Y me hablaste mucho también del bossu. El bossu de Paul Feval, perdón. Sí, de Paul Feval, el jorobado, o Enrique de Lagardère. Enrique de Lagardère era un bello ser humano, tan bello como tú. Entonces, grande, así, bello. Pero para hacer sus aventuras y ganar lo que tenía que ganar, se disfrazaba de jorobado. Él era un jorobado falso. Al revés de la mucha gente vanidosa, que se llena de jorobas, pero de estiramientos para parecer lo más bello posible. Él, que era un bello, luchó para parecer un horrible jorobado. Y vivió como horrible jorobado, realizándose. Es raro. Lo que me interesa saber, Alejandro, es que tú viniendo de, bueno, mis abuelos, tus papás, de un mundo muy como de comerciantes, ¿no? No literario, no había poesía, no había literatura realmente. ¿Cómo tú lograste entrar en ese mundo de la poesía con los poetas, con los escritores? ¿Qué pasó en Chile en ese momento? Chile era un país donde nacieron muchos poetas, porque estaba totalmente alejado del mundo. Era un hilo largo, de 5.000 kilómetros, no sé cuándo, una punta en el Polo Norte y la otra llegaba a Moscú. Así de largo era. Y una montaña enorme y 300 metros más lejitos, el océano. Así vivíamos separados del mundo. No había televisión en esa época. Apenas la radio era todo, ¿no? Es por eso que yo empecé a vivir en medio de una biblioteca. Y hasta te puedo jurar que ahora estoy yo en medio de una biblioteca, que es mi apartamento. He vivido siempre arrastrando los libros a donde voy. Y eso me abrió la mente un poco, ¿eh? Si se puede abrir. ¿Quién fue el primer poeta con quien estuviste en contacto y que te mostró el mundo del arte? No me mostró el mundo del arte, pero fue el poeta famoso de Nicanor Parra. Él me marcó mucho. Me marcó mucho porque yo fui... Antes fui amigo de Enrique Lin, un poeta chileno que murió muy joven, que tenía mi edad. Teníamos... Apenas estábamos llegando a los 20 años y éramos poetas entre ambos. Y éramos muy amigos. Y nos hicimos amigos de Nicanor Parra, que tenía como 15 o 20 años más que nosotros. Y entonces él nos adoptó. Porque nosotros hicimos un periódico mural en Chile que se llamaba El Quebrantahuesos. Cortábamos pedacitos de diario y los pegábamos y salían unas frases surrealistas e increíbles. Y Nicanor Parra nos dio el título El Quebrantahuesos. Entonces tuvimos una muy buena amistad para él, pero él era la antipoesía. Eso era lo que nos interesó. Y nosotros éramos poetas, pro-poetas, admiradores de la antipoesía. Es bueno eso. Pues mira, si te va bien, voy a leer un fragmento de Pinocho, que es un libro que elegiste. Me pareció muy extraño, ¿no? Creí que ibas a elegir otro tipo de libros, pero después me dirás por qué. Entonces te voy a leer un fragmento. Voy a poner mis anteojos, porque ya tengo 43 años y ya mis ojos necesitan anteojos. Yo me pongo anteojos para escucharte. Perfecto. Había mar gruesa y una oleada me volcó la barquita. Entonces un horrible escualo que estaba ahí cerca tan pronto como me vio en el agua, corrió enseguida hacia mí y, sacando la lengua, me alcanzó y me devoró como un pastelillo. ¿Y cuánto hace que está encerrado aquí dentro? Desde aquel día ya llevaré dos años, dos años, Pinocho mío, que me han parecido dos siglos. ¿Y cómo ha conseguido salir adelante? ¿Y dónde ha encontrado la vela y las cerillas para encenderla? ¿Quién se las dio? Ahora te lo contaré todo. Debes saber que aquella misma borrasca que volcó mi barquita mandó a pique un carguero mercante. Los marineros se salvaron todos, pero el carguero se hundió hasta el fondo y el escualo, que aquel día tenía un apetito excelente, después de devorarme a mí, se tragó también el carguero. ¿Cómo? ¿De un bocado? Preguntó Pinocho, maravillado. De un bocado. Y solo escupió el palo mayor porque se le había quedado entre los dientes como una espina. Para mí, gran suerte, aquel carguero estaba repleto de latas de estaño con carne en conserva, galletas, esto es, pan tostado, botellas de vino, uvas, pasas, queso, café, azúcar, velas y cajas de cerillas. Con toda esta gracia de Dios he podido tirar adelante dos años, pero hoy ya estoy en las últimas. En la despensa ya no queda nada. Y la vela que ves encendida es la última que me queda. ¿Y luego? Y luego, querido, nos quedaremos los dos a oscuras. Entonces, papayito mío, dijo Pinocho, no hay tiempo que perder. Hay que pensar enseguida en huir. ¿En huir? ¿Cómo? ¿Escapando por la boca del escualo y lanzándose al mar nadando? Eres muy elocuente, pero yo, querido Pinocho, no sé nadar. ¿Y qué importa? Usted se monta en los hombros y yo, que soy buen nadador, le llevaré sano y salvo hasta la playa. Ilusiones, hijo mío, replicó Gepeto, sacudiendo la cabeza y sonriendo melancólicamente. ¿Te parece posible que una marioneta de apenas un metro de alto como tú pueda tener la fuerza de llevarme a nado sobre los hombros? Pruébalo y lo verá. De todos modos, si está escrito en el cielo que debemos morir, tendremos al menos el gran consuelo de morir abrazados. Y, sin decir más, Pinocho cogió la vela y, abriendo camino para iluminarlo, le dijo a su papá, ¡Venga detrás de mí y no tenga miedo! Y así caminaron un buen tramo y atravesaron todo el cuerpo y todo el estómago del escualo. Sin embargo, una vez llegados ahí, donde empezaba la enorme garganta del monstruo, pensaron en detenerse para echar una ojeada y aprovechar el momento oportuno para la fuga. Bueno, cabe saber que el escualo, como era muy viejo y padecía asma, así como palpitaciones se veía obligado a dormir con la boca abierta. Por lo que Pinocho, asomándose a la antesala de la garganta y mirando hacia arriba, pudo ver en el exterior de aquella inmensa boca abierta un buen pedazo de cielo estrellado y la bellísima luz de la luna. Este es el momento de escapar, vivició entonces volviéndose hacia su papá. El escualo duerme como un lirón, el mar está tranquilo y hay una claridad casi diurna. ¡Venga pues, papayito, detrás de mí y dentro de poco estaremos a salvo! ¡Bravo! Sí, bueno, te leo eso para que me comentes un poco de Pinocho de lo que te acabo de leer. Te diste en el punto perfecto. Tú lo elegiste, ¿no? Ese fragmento. Perfecto. Mira. Sí. El hijo está haciendo lo que tú estás haciendo ahora. Tú estás salvando a tu padre. Me estás dando la oportunidad de contestarte algo y me estás ayudando. ¿Ves tú? El padre de Pinocho estaba encerrado en un monstruo. Se lo había tragado. Eso no es nuevo. En la Biblia hay un capítulo donde una ballena se traga a Jonás, un profeta. De ahí debe haber salido esta historia, de Coyidi que es el autor. Entonces, el padre está preso y el hijo lo viene a salvar. Pero no es un hijo. Él es una creación de madera. Es un títere, un muñeco que ha creado el padre. Es decir, es el alma del padre, el deseo artístico del padre de ser alguien. Entonces, está encerrado en la oscuridad casi del padre. El padre carpintero no ha podido realizarse, pero una parte de él, Pinocho, está en el mundo realizándose. No perfecto porque miente, pero se está realizando. ¿Ves tú? Entonces, el bicho este gigantesco es el mundo, la sociedad humana. El carpintero ese somos nosotros, los pobres seres que queremos ser lo que somos. Y la sociedad no nos deja ser lo que somos y quiere que seamos lo que ella quiere que seamos. Estamos prisioneros de la sociedad esta terrible que está luchando por su propia destrucción. Bombas atómicas, guerras. No voy a describir, todos sabemos lo que está pasando. Entonces, Pinocho, es un muñeco que se está haciendo humano. Nosotros, por el sufrimiento que nos está dando el mundo, estamos descubriendo qué es vivir, qué queremos vivir. Ya no queremos guerras, ya no queremos problemas económicos, ya no queremos problemas de falsa salud. Queremos vivir simplemente. ¿Entiendes tú? Es lo que está diciendo Pinocho. Pinocho, vengo a salvar a mi Padre, a decir, ¿cómo podemos salirnos de este monstruo? ¿Y cómo podemos salirnos de este monstruo? Pues vamos a tomar una barca hecha por nosotros en este océano revuelto, vamos a salvarnos los dos. Y tú, Padre mío, tienes que saber que yo soy tu alma y que te quiero. Verdaderamente te quiero muchísimo. Y tienes que aceptarlo. Qué bonita interpretación. Me gustó mucho. Qué bueno. Pinocho es una novela iniciática. Porque el hombre solito es un viejito solo que se anda buscando, pobre, pobre. Y entonces, él descubre cómo dar vida a un muñeco de madera. Por un hada que llega, un muñeco de madera que no tiene ninguna educación humana. Y él quiere que ese muñeco sea bello y sea un buen hijo, sea un alma bella. Él está buscando su belleza interior. Pero el niñito este se escapa en el mundo, la belleza interior. En el mundo que se escapa dentro de la ballena. Dentro de la ballena, digamos, se escapa, ¿ves tú? Y se encuentra con unos dos animalitos malitos que lo llevan al vicio. A una feria, al vicio. Lo llevan a fumar, a drogarse, a drogarse, a beber litros de vino, etc. Lo común de los jóvenes, pues. A eso lo lleva. Y entonces, él cree que está en la verdad, Pinocho. Pero está mintiendo todo el tiempo y le crece la nariz. Le empieza a crecer la nariz porque miente, de madera. Y se da cuenta que todas sus verdades, que él cree que son verdades, son mentiras. Y viene la lucha de Pinocho por llegar a su propia verdad. Porque se ha mentido a sí mismo. Y buscando su propia verdad, se da cuenta que él no encontrará la verdad si no salva a su padre, que está encerrado en el monstruo, está encerrado en esa sociedad que lo obliga a no ser él mismo. Eso es lo que trae el Pinocho, ¿ves tú? Y por eso lo marqué y me gustó mucho. Alejandro, creo que en dos minutos tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero solo te quiero hacer una última pregunta. Respecto a Pinocho, como es el primer libro que leíste, después tú te pusiste a hacer marionetas. ¿Tiene que ver ese libro con tu búsqueda de la expresión con marionetas? Sí, es que es cierto, es cierto. Si yo quedé marcado. No lo he vuelto a leer hace 87 años que lo leí. 87 años, ahora tengo 93. Y no puedo olvidarlo, yo no lo he releído más, pero es como que lo viviera. Y eso es la literatura buena, ¿ves tú? Se mete en tu alma y sigue funcionando toda tu vida cuando tiene fondo. Cuando no tiene fondo es una biblioteca de libritos para entretenerse, ¿no es cierto? Como ir al fútbol. Bueno, entonces vamos a ir al corte. Nos vemos ahí en unos minutos. Vayan a comer palomitas mientras nos estamos preparando para lo que sigue. Gracias. Hola, estamos de regreso en el programa Lémelo. Aquí como invitado mi padre Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, en ese lapso de tiempo, ¿cómo te has sentido? Muy bien, ahora me siento muy bien hablando contigo, ¿entiendes tú? Pero yo siempre me he sentido muy bien, a pesar de todo. Porque he visto que mi conciencia no soy yo. Eso parece raro. Pero he descubierto que mi conciencia es una creación que hace mi ser esencial. Y he ido abriendo una puerta en relación con el inconsciente, que es el ser esencial. Y me he dado cuenta que el inconsciente no es el inconsciente maldito que decía Freud, el degenerado perpetuo. No, el inconsciente es tu amigo. Es algo más de lo que eres, es tu yo colectivo. En esas ando yo, pasando del yo a nosotros. A mi edad, y hay que hacerlo. Vas abandonando el yo, y la vejez no existe, pero existe abrirse a ser los otros también, no solo yo. Por eso te puedo decir eso, si te sirve para esta entrevista. Te quería saber también, sabes, la literatura, bueno, los libros tienen mucho que ver con el mundo de la imaginación. Y el mundo de la imaginación se conecta con el mundo de los sueños. ¿Tú sueñas todavía? Sueño, pero ya no sueño monstruos, ni sueño cosas que me atacan, ni cosas terribles. Mi sueño, en el sueño verdaderamente estoy haciendo una obra de teatro, estoy filmando, estoy escribiendo, sigo siendo el mismo. Eso es lo raro, ya no soy un personaje de sueño. En el sueño llego yo, y ya sé que estoy soñando. Tienes muchos libros detrás de ti, y ¿cuántos has leído de todos esos libros? Ninguno, ninguno, porque los libros, uno los lee, pero los libros son una cosa rara, ves tú, porque no son la verdad, son el camino hacia la verdad. Pero tú tienes que recorrer tu camino para volver a leerlos, porque si no has encontrado tu camino, no los has leído, te los has imaginado, como lo que tú eres, como tu espejo. Tú te vas imaginando, vas construyendo cosas. El mundo lo vas construyendo en la medida que lo vives. Cada persona tiene un mundo diferente, hay que darse cuenta. Y va construyendo su mundo, y si una persona es negativa, el mundo se pone negativo. Y si una persona es positiva, el mundo va mejorando. O sea, si queremos cambiar al mundo, tenemos que comenzar a cambiarnos nosotros mismos. Como salir del yo, del ego, prisionero de la jaula, y ir abatiendo los límites, porque todo el mundo está iluminado. Todo el mundo tiene un cerebro maravilloso, unido al corazón, al sexo y al cuerpo. Todo el mundo. Pero está en límites. La sociedad, la familia, la cultura, la historia, nos meten en la jaula. Nosotros tenemos que ir abriendo la jaula, todo el mundo abriendo la jaula, y es la felicidad mayor. Hay que trabajar para el nosotros ahora, no políticamente, humanamente. Lo que le pasa al otro me pasa a mí, lo que me pasa a mí le pasa a los otros. Lo que te pasa a ti, eso sí que me gusta que me pase, porque eres mi hijo. ¿Sí? Y me encanta estar haciendo una entrevista contigo. Yo también. Yo te quería preguntar algo que siempre me he preguntado como artista, que somos creadores, ¿no? Somos artistas creadores, pero ¿cuál es para ti la finalidad de crear? ¿Es alimentarse, alimentar el ego, es dar a la gente, es sembrar? ¿Qué es? Mira, me salto un poquito al tarot. En el tarot hay una carta que no tiene nombre, el arcano 13, que es la muerte. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la muerte encima. Eso es lo importante, saber que la muerte no existe. Solo existe el cambio. El cambio. Todo cambia. No hay nada que se quede igual. Todo va cambiando y nosotros vamos cambiando. Y nosotros vamos cambiando a superar algo que supere la muerte y que llegue al final del cosmos, al final del universo. Yo quiero vivir tantos años como vive el universo. Eso es lo que quiero. Para la gente cartesiana que dice, no, pero Alejandro está diciendo que va a vivir tanto como el universo, ¿cómo? Pero su cuerpo se va a morir y no va a haber nada más. ¿Qué les dices? Es que yo no soy mi cuerpo solo. Mi cuerpo es la parte mía que desaparece. Pero hay algo que se transforma. O sea, en esa transformación hay toda esta materia que está hablando, está funcionando y va a funcionar hasta el fin del universo. Porque es una parte del universo. ¿Y el universo está en las manos de qué? De algo muy misterioso que a veces llamamos Dios, pero no tenemos la menor idea de lo que es que nos depasa, nos sobrepasa, tan grande, tan inmenso, que no podemos comprenderlo. Somos un pequeño átomo, chiquitísimo, de esta cosa tan inmensa, tan maravillosa. Entonces, vamos a llegar al final del universo porque somos el universo, en otra forma. Espero que lleguemos juntos. Yo también, yo también. Yo no me quiero separar de ti nunca. Es que tengo un Edipo con mi papá. Voy a leer un fragmento de un libro que elegiste, que es de René Dommal, El Monte Análogo. En francés es Le Monte Análogo. Y tú tienes una muy bonita versión en francés, creo, ¿no? Sí, en francés. Sí, sí, sí. Y esa edición, cuéntame, ¿de dónde la sacaste? Salió en Francia porque me vinieron a hacer una entrevista, porque yo de este librito, lo tomé como principio de mi película La Montaña Sagrada. No pude firmar el libro porque la familia no quiso. Tiene secuestrado el libro. El autor ya se murió. Se murió joven. ¿Ves tú? Es una novela inconclusa. Y sin embargo, es formidable. Y te mostré yo el dibujo como una pirámide. Este muchacho, porque era un muchacho, luchó contra el surrealismo como rival, buen rival, para ir más lejos que el surrealismo. Entonces hizo muchas experiencias, como por ejemplo ahorcarse, ahorcarse, hasta el momento que ya se iba a morir y soltarse. ¿Ves tú? Cosas así. O quizás tomar una droga, eso no lo sé. Pero él quiso llegar al límite de la vida para poder recuperarla en el último momento y saber en el límite de la vida una verdad. Eso era. Entonces inventó, pasó del individuo, del yo de Pinocho. El yo de Pinocho trata de no mentir nunca, pero siempre miente. ¿Por qué? Porque no tiene la enorme verdad. Este es casual nosotros. Y hay un maestro que se llama Gurdjieff, que nos dice que es Gurdjieff, que toma un grupo como de 10 personas para trepar un monte que está oculto en el planeta Tierra, pero no se ve por un truco geográfico, no se ve. Y esta vez es una montaña ancha que va adelgazando, 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 hasta que termina en punta. Y cuando tú llegas a la punta de esa montaña, te iluminas espiritualmente y ves la verdad. Entonces esa es la historia de esto. Y resulta que empiezan a ir con el maestro y vienen los defectos de la gente, los límites de la gente, y a medida que la montaña se va estrechando, van desapareciendo, se van saliendo de la jaula, y al final, cuando va a llegar a la iluminación, ¡pum! Domal se murió. Así que es una novela inconclusa. Hay una foto aquí de Juanito Domal. Ahí está, ¿ves tú? Mira nada, qué bueno. Mira, voy a leer un fragmento. Y ahí comentamos, ¿no? Eso fue lo que escribí. Efectivamente, me desprendía de mi artículo, tomando al pie de la letra que creía que en algún lugar de la superficie del globo existía una montaña mucho más alta que el monte Everest, cosa que, desde el punto de vista de una persona con sentido común, era algo absurdo. Y resultaba que alguien lo daba por bueno. Y me hablaba de intentar la expedición. ¿Un loco? ¿Un guasón? Pero a mí, me dije de repente, a mí, que he escrito el artículo, ¿no tendrían los lectores derecho a hacerme esa misma pregunta? Veamos, ¿soy un loco o un guasón? ¿O sencillamente un literato? Pues bien, ahora puedo admitirlo, mientras me hacía esas preguntas tan molestas, notaba que, en el fondo, y pese a todo, algo en mí creía firmemente en la realidad material del monte análogo. ¿En qué crees tú, Alejandro? ¿Tú crees en algo? ¿En algún dios? ¿En alguna montaña? ¿En algún objeto? No se trata de creer en algo, se trata de ser ese algo. Es diferente. Creer es mentirse. Yo creo en algo. Yo soy algo. Si me preguntas, ¿crees en Dios? Yo te diría, no, pero soy Dios. Soy una parte de Dios. Es lo que te respondería. Sin orgullo, sin nada. Soy una humildísima, humildísima parte de Dios. No sé si yo digo, todo es para bien. Con el tiempo y la constancia, hasta el más grande drama, se transforma en una lección para ti, para que llegues a la cima de la montaña y te ilumines, veas la verdad. O sea, la verdad es la felicidad infinita. Me encantó. También te quería preguntar, René Domal, ¿cómo descubriste a René Domal? ¿Alguien te pasó el libro? ¿Tú lo encontraste, por casualidad? Muchos libros los he encontrado por la misma cosa. A la casa que voy, registro la biblioteca y veo si hay algún libro que me interesa. Y lo pido prestado y nunca lo devuelvo. Ahí tengo lleno de libros que no he devuelto. ¿Te los reclaman? No, porque así es la vida de la biblioteca. O sea, tú sabes que si prestas un libro te va a costar mucho recuperarlo. Sí, por eso presto muy poco mis libros. Entonces, esto yo arrendé, cuando estaba en París, era mimo, actor pobre, arrendé en el último piso un cuarto de empleado, un cuarto de criado. Son las criadas que vivían allá arriba. Y yo vivía ahí estudiando lo que podía con los libros. ¿Ves tú? ¿Cuál fue tu pregunta? Ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pasemos a otra. Bueno, pasemos a... Este es el monte. Él murió. Es una maravillosa best-seller novela inconclusa. No hay que tenerle miedo a lo inconcluso. Cuando yo tengo el ser que más amo, a los 76 años, encontré la mujer de mi vida. Lamento que no fuera tu mamá, pero así pasa. No lamentes, por favor. Así es la vida. Tú que siempre creíste que me iba a doler que no estuvieras con mi mamá, pero yo lo entendí desde niño. Sí. Y entonces, pues, yo cada día que la veo tengo una felicidad enorme y un sufrimiento porque esto se va a acabar tal como es. Vamos a cambiar. Vamos a morir. Vamos a ir juntos hasta convertirnos en el final del universo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Estamos... Toda la vida de todo el mundo se interrumpe, se va a interrumpir sin llegar al final. Ese es nuestro sino. Sin llegar al final en esta forma. Pero llegaremos al final en una forma mucho más necesaria y apta. Yo tuve una relación... Bueno, me desvío un poco de los libros, pero hace parte también de la vida, ¿no? Aquí me piden de hablar de libros, pero también los libros son una traducción de lo que es la realidad. Entonces se puede hablar de la realidad. Acabo de perder a mi mamá, ¿no? Estábamos hablando de ella, ¿no? Se acaba de morir. La acompañé en su muerte y estuve abrazado a ella muerta. También se murió Cristóbal, tu hijo, mi hermano, hace dos meses. Hubieron muchas muertes. Entonces me empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué éramos aquí? ¿Cuál era la finalidad del ser humano? El monte análogo. Descubrir que estamos en un monte análogo, que las cosas terminan. Hay que aceptar en su forma, agrega. Las cosas terminan en esta forma, pero continúan. Porque las cosas no desaparecen. Tu materia prima no desaparece. El cuerpo se transforma en otra materia, aunque lo quemes. Son átomos. Se transforma. Tu cuerpo es un universo de átomos. Tu mente es una Biblia. Y tu corazón es un Cristo que da todo con la Virgen María y todo eso. Amas, sin término. El deseo es la aceptación de la satisfacción en tu vida. Porque una vida es satisfecha. El placer se acepta porque reproduce todo lo que tú tienes. Te crea. Y luego aceptas el cuerpo porque tiene necesidades vitales. Si no comes, mueres. Si no respiras, mueres. Pero si no amas, mueres. Se acorta tu vida. Etcétera. Entonces, todo es un todo que va a continuar. ¿En qué forma? No sabemos. Pero va a continuar. Lo que podría decir es que uno dice tenemos solo una vida y se descuida y toma y se droga y se destruye pensando que la vejez es fea, es tremenda porque la gente vive en la vanidad, en el narcisismo. Entonces, no quieren envejecer. Pero la vejez, tú lo puedes decir, es bella también. Aquí tienes a un viejito de 93 años que está llegando ya a 94 y que te quiere mucho y que no es un viejo imbécil. Es un viejo que piensa y cada vez piensa más profundo porque ya no es él. Ya es un ser colectivo. Él habla siempre en nombre de los otros. Yo hablo en nombre del Padre Eterno, te hablo a ti, porque tú eres el Hijo Eterno y eres Padre Eterno. Es una belleza increíble estar vivo hablando tú y yo. Yo le estoy hablando a un espejito aquí, chiquitito, y ahí estás tú. Viajaste en átomos, tu imagen. Ahí está. Hay que valorar la vejez porque es bella también. Es muy bella y la vejez no existe. La vejez física duelen, me imagino, duelen partes del cuerpo. pero la vejez interior no existe si la cuidamos. Yo tengo un aparato para hacerme masaje y le pido a Pascal en la mañana que me pase el aparatito haciendo unas bolas de madera por la espalda y se me pasa el dolor. O sea, hay pequeños dolores pero son pasajeros. Bueno, creo que tenemos que ir a otro corte, mi querido padre. Estamos aquí en el programa Lémelo y regresamos en unos minutos. Hola, estamos de regreso en el programa Lémelo. Soy Adán Jodorowsky y estoy aquí platicando con mi padre Alejandro Jodorowsky. Alejandro, mucha gente te dice místico, espiritual, de lo que te conozco no te aferras a las etiquetas. ¿Cómo, si no te defines, cómo te ves? No me veo. Te juro y me bendigo que necesito estos anteojos para leer y todo porque estoy miope con la edad. Es fantástico porque ya no me veo en el espejo. Así que ya no tengo cara. Me liberé de la cara. Qué bueno. También ya estoy liberado de mi nombre. Es como una bicicleta. No, no soy Alejandro Jodorowsky. Soy un ser humano en una bicicleta, nada más. Una bicicleta espiritual. Espiritual, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser místico? Es simplemente aceptarse como pensamiento, aceptarse como sentimiento, aceptarse como deseos y aceptarse como necesidades. Aceptar que vamos cambiando. aceptar que no hay antes ni hay después. Hay hoy, hoy mismo. Y yo tengo una pregunta. Sabes que en internet todo el mundo escribe, ¿no? Es la nueva literatura, ¿no? Y todo el mundo lee ahí. Pero llegan los trolls que te empiezan a decir charlatán, que te empiezan a decir horrores. ¿Cómo sientes esos ataques? Rápidamente te cuento un cuento japonés que viene un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo, un dragón, un dragón con la piel tan espesa que las espadas de los samuráis no lo pueden atravesar. Y el héroe de ellos dice, yo voy a matar al dragón. Estás loco, no se puede. Yo voy y corre hacia el dragón con la espada. El dragón abre el hocico así y él salta dentro del hocico y se hace tragar. Viaja hasta el estómago y con la espada mata al dragón. Es decir, lo hace suyo. Es decir, la sociedad es un dragón. Hay que entrar en la sociedad y con la espada de tu verdad vas haciendo surcos y esto va cambiando. El troll es una necesidad porque el troll está insatisfecho. Entonces, al troll hay que decirle, tú no eres tú, tú eres nosotros. Yo soy nosotros. Yo no doy lecciones. Yo cuento lo que sucede que no soy yo. Lo que hizo nosotros, yo lo cuento. Cuando abandonas el ego, el troll para de atacarte y comienza a incorporarte. Te metiste en el vientre del dragón. Por fuera, ¡ah! Los troles de mierda, los troles de mierda. No. Además, la mierda es un fermento para que crezcan bellos frutos. Así hazlo. Y se van a acabar los troles. Es lo que estoy haciendo. En Facebook tengo un curso gratis de tarot y tengo un millón y medio de estudiantes gratis. Y todos los días va aumentando porque es gratis y es para el bien de todos. Eso es lo que hay que hacer. Esta entrevista va a salir en internet. Me imagino que hay unos troles viendo esto y los saludo y les mando mucho amor. Sí, mucho, mucho. Tienen razón. Tienen razón. Pero sabes que cada vez que hay uno que dice un comentario, todos dicen 40 comentarios magníficos y uno dice un comentario feo, el único que me fijo es él y me duele. Pero ya no tanto como antes. Ya no me duele tanto. Mira, me gustaría hablar, tú elegiste, tenías que elegir tres libros, pero elegiste el tarot. Entonces, para ti el tarot es un libro. Este es el tarot. Porque el tarot es un libro. Nada más que lo hizo libre. Esto es el grupo que estaba unido, que iba subiendo el cerro, el cerro, el de Domal, el grupo de Domal y quedó inconcluso porque no cambió. Fue un grupo cerrado y eso tiene que terminar. Revienta. Este es un grupo de hojas, pero las puedes poner en cualquier lugar. Las mezclas en cualquier lugar. Cada vez que hago así es un libro. Otro libro. Infinitos libros. Entonces, cuando yo te paso un libro y lo tienes ahí, manejalo así, hazlo así. Así. ¿No es cierto? ¿Ya? Así. Y luego, saca una carta. Una. Ya. Di cuál carta es. Es el pendu, es el colgado. El 12, la carta número 12. Ponla ahí. Vamos a ver. Entonces, tú, el colgado no está colgado, está amarrado de un pie. Está amarrado a su raíz, a su raíz perfecta, que es la perfecta, el punto perfecto donde eso que llamamos Dios está ahí y tú tienes tu pie ahí amarrado, el tobillo, estás amarrado a la verdad. Entonces, tienes las manos en la espalda, es decir, tú no estás actuando así con las manos, con el cuerpo, estás actuando con tu alma. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con una imagen que tú tienes de ti se va y tú estás siendo lo que eres. Nada más. Esa es la meditación. No pienso más. No me acuerdo más de libros. Yo soy el libro. Saca otra. La estrella. Diecisiete. Yo creía, esa es la carta de tu nacimiento. Yo vi con tu mamá, Valeria, y le dije, vamos a ver el tarot. ¿Qué va a ser Adán? ¿Qué va a ser? ¿Hombre o mujer? Yo dije, sacó el diecisiete, va a ser mujer. Hada. La va a llamar Hada. Es un Hada. Va a ser mujer. Pero me equivoqué porque el diecisiete es siete. Los pares son femeninos y los impares son masculinos. Pero yo vi la estrella, la estrella masculina es un sol. Entonces, cuando tú y yo estábamos viendo a tu mamá parirte porque salió de tu mamá, tú saliste con esa y yo te saqué, estaban todos tus hermanos, los tres hermanos ahí viendo tu nacimiento y saliste tú, saliste tú, saliste tú, y de pronto dijo, ¡Ah! Adán. Adán se transformó en Adán y te llamaste Adán, el primer hombre en la historia de la humanidad. Me contó Brontis, mi hermano, me contó que cuando salí, me agarraste y dijiste, ¡Adán! Así dijiste, agregaste la N. Después, te bautizaste tú. Luego, ¿quieres una tercera carta? Sí. A ver, ¿qué sale? Sale. El mat. El mat, es la formidable. Estás divino porque el mat es el cero. Hay solamente nueve números. Después, son siempre los mismos en la eternidad. Nueve números más el cero. El cero lo contiene todo, es toda tu parte que diríamos divina, espiritual, mística, eso eres tú. Entonces, empezamos ¿cómo? ¿Cuál fue la primera que sacaste? La primera fue el colgado. Fue esto. El colgado, es decir, empezaste metiéndote realmente dentro de ti, fuera el mundo, fuera todo, yo esta vez voy a entrar en mí. La otra fue... La otra fue la estrella. Me voy a reconocer verdaderamente y no me voy a equivocar. Soy un hombre, es decir, soy un principio activo, ese principio activo pasa también sobre mí, que es mi alma que está dando ese principio activo al mundo. Estoy dándole al mundo lo que yo voy recibiendo de la estrella. Y el último pues ya es el mat, ya eres el sembrador total, estás en ti, no mientes, Pinocho se acabó, no se cortó la nariz de Pinocho, se hizo chiquita, se hizo normal, estás diciendo la verdad. Yo también, cómo he sufrido de mi nariz curva cuando chiquito tenía una nariz tan grande y poquito a poco se me ha ido achicando también a mí. Pero tú me la ganaste porque ya lo hiciste, sacaste el mat. Bueno, yo tengo una nariz grande también, decía, me pasaste el Pinocho. Y mira, yo sé, hay todo tipo de personas que están viendo este programa y muchos seguramente están pensando pero el tarot que es, es del futuro, es del pasado, ¿qué es? ¿Cómo creer en esta cosa? Entonces me gustaría que les explicaras qué es el tarot para ti. Mira, hay un libro sagrado de los chinos que se llama el Jikin. Es un libro sagrado, gruesesísimo, tiene miles de años y es un libro de adivinanza, parece de adivinanza este libro y toda la filosofía ex-china, primero, la verdadera china, la china espiritual, viene de este libro, el Jikin, que parecía que lo encontraron en la coraza de las tortugas. ¿Cómo se dice en español? Concha de las tortugas, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Caparazón, ¿no? Sí, Caparazón. Y el que lo llama, el Caparazón, y esto, Confucio, el filósofo Confucio, fue el que arregló este libro completo. Y es eso, el tarot es lo mismo, el tarot es un libro sagrado que corresponde exactamente a lo que son los libros sagrados. Todos dicen lo mismo, pero en diferentes formas. Este es una forma de libro sagrado que se deslizó en la Edad Media, esto viene de la Edad Media, en francés, en Marsella, y los soldados jugaban, la gente del pueblo jugaba dinero con esto. Eso era el juego, son los arcanos menores. Pero tiene arcanos mayores, 22, que no son un juego, son un sistema de imágenes que te hablan, no con palabras, sino con imágenes. Entonces, eso va directo al inconsciente. Tú recibes la ayuda del inconsciente necesaria. Puedes hacer preguntas, mezclas, tu inconsciente va a manejar el tarot y tu inconsciente va a leer el tarot. A mí me acaba de salir la copa. La copa es del amor máximo. Esta es la copa que ves en todas las iglesias. Este es el corazón de Dios. Eso me acaba de salir a mí. Y yo no soy creyente. Pero el tarot me dice, busca algo, esto no es vino, no eres un borracho. Tú no bebes. ¿Por qué tienes una copa? Una copa de oro. ¿Por qué la tienes? ¿Qué es esta copa de oro? Yo digo, tengo esta copa de oro ahora porque estoy frente a ti, porque estoy frente a mi hijo. Y tú me quedas. Sí. Me dejo ganas de llorar. Pero es necesario. Es necesario afrontar la verdad delante de todo el mundo. No se oculta la verdad. Esto es verdadero. No tenemos nariz larga. Bueno, bueno, bueno. Vamos con otra cosa. Es difícil hacer una pregunta después de eso. Pregunta. Pregunta que pregunto. ¿Crees en el Espíritu? El Espíritu cree en mí. El yo no es yo. El yo. El Espíritu es el yo. Entonces, el yo cree en mí. Y a veces el yo me hace hablar. Cuando lloramos, no fuimos tú y yo. Fuimos el yo, el Espíritu que habló. Nuestros dos Espíritus se unieron y sin una palabra comprendimos que teníamos que aceptarse eso. En Yotacata, el maestro de Zen que tuve, cuando se murió Teo, nuestro primer hermano y mi hijo, llegué de Francia a Chile, a México para pedirle consejo porque no podía vivir. Y me vio llegar y me dijo, duele. Nada más. Y yo comprendí. Hay cosas de las que no te puedes librar. Duele. Hay que aceptar el sufrimiento y poco a poco se va haciendo normal esto porque hay millones y millones y millones de personas que mueren. Entonces, esa es nuestra ley. Cambiamos, cambiamos. Entonces, vamos aceptando el cambio y después queda vivo en nosotros. ¿Ves? Es eso. Como decía esa frase tan bonita, el dolor decrece mientras que el amor crece. Entonces, nos vamos convirtiendo en materia después de nuestra desaparición. Si hemos vivido una vida casi completa, eso se va transmitiendo. Y entonces, nuestra vida se ha realizado, ¿no? ¿Qué más queremos? Seamos humildes. ¿Sabes? En ese momento donde salieron lágrimas sentí mucho pudor. porque vi hay cámaras enfrente de mí. Dije, no voy a empezar a hacer un show delante de las cámaras, pero es un sentimiento completamente humano y que también en esa realidad de cámaras, de internet, hay que aceptar que somos seres humanos, no solamente títeres de programas, ¿no? Títeres de la industria. Y de la industria. Entonces, hay que enfrentar eso también. Entonces, hay que dejar salir las emociones. Me contuve un poco, pero hay que aceptar que todo eso también es una ilusión, todo lo que estamos viendo aquí enfrente de esas cámaras. Y que el verdadero ser está aquí, en la presencia, como decíamos. ¿Sabes lo que aprende Pinocho cuando se vuelve humano Pinocho al final de la película? Se vuelve humano, milagro. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió humano? Porque aprendió a no mentir. Es una vida, es enorme la mentira que vivimos, que estamos viviendo lo que el sistema quiere que vivamos. No somos nosotros, estamos, todo el mundo y tú tiene algo encerrado en sí mismo que nunca lo ha dicho. Si uno tiene ganas de llorar, llora. Porque a mí me hacía falta también. Me callé y me callé hasta este momento. ¿Ves? Desde que desde que partió Cristóbal no hemos llorado juntos, estamos alejados. Imagínate, ¿no? ahí lo hicimos. Bueno, así, así es. Hay que seguir viviendo y celebrar la vida porque es una experiencia increíble. y en esas palabras te agradezco mucho, Alejandro, ya tenemos que cortar. Fue una plática muy, muy bella y espero verte en París pronto. Pronto, será pronto que venga el todo y luego será a comienzo del año que viene, que ya está ahí. Agradezco a todos que han visto ese programa. Chao, Alejandro. Chao. Ahora nos despedimos, los esperamos en una próxima edición de Lémelo. Recuerden que nos pueden ver en TV UNAM y Canal 22. Que tengan bonito día. Chau. Chau. Chau.